Noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 844 de hoy jueves 10 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 4... 2... 4... 3... Nuestro número ganador es 4243, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 4243. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.